Y después predigo el ejemplo del físico que hay atrás. ¿Está loco o no está loco? Esto depende de los economistas, de los sociólogos, de los ambientalistas que te dicen. Está razonando, si de manera hace esto, ¿qué pasa? Sí, justamente ese era parte del problema. O sea, los sistemas que tienen los variados y tratan de despegar el comportamiento de los variados que tienen sus modelos. Ese modelo puede ser un modelo típico, un modelo material, que explica cómo se mueve las variadas. Pues ustedes tienen las leyes fundamentales y que se aplican y pueden deducir a estos países en los variados. El caso claro para nosotros es, por un lado las situaciones de las leyes de jefe, que tienen cómo se mueven los planetas alrededor del sol. Y por otro lado, la ley de la gravitación universal es explicar, porque se hace muy bien. Son dos cosas distintas. Una cosa es ver, o sea, un modelo matemático, que utiliza el comportamiento de varios parámetros. Y otra cosa muy distinta es encontrar la ley de una mujer que explica el nombre. Y ahí está parte de la problemática que tú estás diciendo. Tú dices, usamos leyes, por ejemplo, de los cánceres, para explicar el comportamiento de un grupo humano. Esa es parte de lo que pasa. El punto para mí clave es la validez, la certidumbre que quiten estos parámetros. Lo que hablo de comentar, están manejando el producto interno-bruto, están manejando el diseño de las imágenes, están manejando una serie de parámetros que intercede en sí mismos, tienen una disertidumbre en la test. Entonces, si yo quisiera hacer ciencia como la que acostumbramos a hacer, la primera pregunta que yo te hago a tu modelo matemático es, dame el modelo de incertidumbre. ¿Con qué incertidumbre es válido tu predicción? Tú estás presentando un modelo de predicción de uso de energía renovable a los mil 90. No, no, sí, sí, sí. Eso sí es lo más. Bueno, es una pregunta, o sea, en el análisis que ustedes están haciendo, ¿involucran y se cumple de cada uno de los parámetros o de variables que están insertando en sus modelos? ¿Se van hasta allá? Se podría hacer, pero consideramos que no tiene sentido. O sea, los estudios del futuro, lo único que te dicen es, si yo hiciera todas estas series de cosas, podría llegar ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda? Entonces, no nos entendemos porque es una cuestión de día a día. Se podría hacer, o sea, el Producto Interno Bruto de un país estaba con una precisión de 0.001%. No hay, de estas variables, en el pasado, son estadísticamente, cuántas personas hay en el mundo o en México. Lo que dijo Roberto Vez, ¿no? O sea, la incertidumbre ahí es, hace 10 años, el INEGI, lo que hizo es una encuesta, el INEGI se le encargaba cada 10 años de decirnos cuándo los mexicanos son. Hace 10 años, en 1990, el INEGI hizo una encuesta y nos dijo que teníamos menos mexicanos que hace 4 años. Entonces todo el mundo dijo, oye, pues, ¿qué pasó? Ah, bueno, el INEGI lo que dijo es que por broncas de no sé qué logísticas y de problemas sociales que había en ciertas comunidades, no entró a censar. Y entonces, pues, nosotros nos dimos cuenta de energía per cápita, no sé qué, que había un bache, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Es que el CONAPO, Consejo Nacional de Población, lo que dijo es, ahora, si la medición estuvo mal, yo lo que hago es decir, tengo una ecuación que me ha ajustado el pasado perfectamente en el crecimiento de la votación, entonces, esa la extrajo y son los tantos. Entonces, el medir cuál es el número de mexicanos, ¿no? Este, tienes eso, ¿no? No puede ir a todos lados, en este momento puedes ir a menos lados en México para contar personas, ¿no? Entonces, lo que se dice es todo el mundo, ¿quieres hacer estudios demográficos? Pásame en el dato de tu lado. ¿Qué tan precisos son en relación a las variaciones estadísticas de México? Y, no sé, pero, y lo otro es, no es que prediligamos que eso va a pasar en el 2070, sino lo que nosotros decimos es que, tú tienes un sistema tecnológico que tiene una eficiencia, un costo y una penetración en el mercado, ¿sí? Y una tasa de esperada, no solo por nosotros, sino porque utilizamos siempre los cuidados de la Agencia Internacional de Energía, de predicciones de cómo puede ir bajando el precio de las cosas y cómo puede ir subiendo, cómo puede ir bajando el costo y cómo puede ir subiendo la eficiencia. Entonces, turbinas de gas para generar electricidad, todo el mundo, entre comillas, coincide que los costos no van a ir a ir a ir, y las eficiencias van a aumentar un poco. Ese es un dato que tomas a los 2070. Los sistemas fotovoltaicos, la Agencia Internacional de Energía, que dice que la Agencia de los sistemas puede subir así, y sus costos puede bajar así. Entonces, con cualquier tecnología lo tienes. Lo otro que tienes que saber es si tienes la capacidad humana para destruirlos. Entonces, todo eso lo metes en el libro, y vas construyendo fotografías año por año, de qué puedo meter, qué no puedo meter, qué quieras, un costo, etc. Y vas haciendo fotos a lo mejor, lo sumas, y eso es lo que te da la predicción. Entonces, si lo haces bien, pues tienes algo que te puede decir, si hago un esfuerzo, y estás bien. Pero si creas en la clínica, ¿no sería eso suficiente? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo lo que te digo es que podría haber un modelo atrás, ¿no? De acomodar distintos materiales o distintos gases en un mismo volumen, ¿no? Que, dependiendo, yo podría jugar con los parámetros, no lo hemos hecho al fondo de infección, entonces lo que queremos es sacar esto, ¿no? Pero si hay un modelito físico atrás, dependiendo de la temperatura, las presiones, el gas, que sea, se van acomodando, ¿no? Entonces, sí podemos sacar un modelo físico, explicar a este tipo de estructuras que estamos haciendo. Se están trabajando en crear un modelo físico que se adentro a este. Apenas están presentando. Pero hay varias posibilidades para hacer esto. No me acuerdo, hicimos mejor hacer esto. Pero sí había, o sea, sí había un producto de la sociofísica. También podemos hacer un trabajo de la sociofísica. Marina. ¿Y el Instituto de Energía Inprobable es poder ser un sujeto de estudio? Sí. ¿Lo tiene considerado? Sí. ¿Estamos siendo observados? Sí, qué afetible. Sí, y serán los primeros que les traeremos los resultados para que ustedes nos digan si están de acuerdo o no están de acuerdo. Porque hay muchas cosas que no puedes ver nada más desde el punto de vista estadístico, ¿no? O de modelo, ¿no? Nada más cambias parámetros, pero realmente no sabes qué hay atrás. A ver, no es un problema también. Ya no vamos a parar de año, patrón. Creo que estas presentaciones sí van a ser muy ilustrativas. Podría comentar algunas cosas. Todo lo que saben de física, de estadística y de termodinámica, todos los estamos aprendiendo. O sea, los modelos que dice Clave, que nos preocupan las simplicidades que decía Karina, todos los estamos aprendiendo. Y bueno, también le damos las gracias por esta presentación, porque realmente la hizo mucho mejor que cualquier otro. Gracias.